Título de la lección El Espíritu Santo obrando atrás el escenario Nuestro texto inicial se encuentra en Evangelio de Juan capítulo 16 verso 14 Él me glorificará porque tomará de lo mío y se los hará saber El Espíritu Santo siendo Dios mismo no recibe en las Escrituras la misma atención prominente que el Padre y el Hijo Sin embargo la Biblia nos dice que el Espíritu Santo estuvo presente en momentos significativos a lo largo de la historia sagrada Cuando Dios creó el mundo el Espíritu estuvo presente pero en un segundo plano Estuvo activo en la inspiración de los profetas jugando así un papel clave en la Escritura de la Palabra de Dios También estuvo involucrado en la concepción de Jesucristo en el seno de María Sin embargo no está en el centro del registro bíblico y sabemos asombrosamente poco acerca de él Así ha permanecido y eso se debe a que su papel es adelantar la obra de alguien más de la Deidad Jesús el Hijo de Dios y darle gloria a Dios el Padre Todo esto para que seres humanos caídos puedan ser salvos de la muerte eterna que de otro modo el pecado traería sobre ellos Por el testimonio de las Escrituras sabemos que el Espíritu Santo acepta voluntaria y gustosamente un papel de apoyo De ayuda, de sustento y equipamiento tras escenario, tras bambalinas No importa si es en la creación, la redención o en la misión El Espíritu no busca ser el centro de atención más allá del papel crucial que desarrolla En el capítulo 37 del libro de Ezequiel se describe al Espíritu Santo como un potente viento Y su actividad produce vida a los muertos Es un poder del más alto nivel y por ser Dios lo puede hacer En el capítulo 3 de Juan Jesús describe el carácter esquivo del Espíritu Es difícil predecir con exactitud los movimientos del viento El Espíritu tiene algo misterioso, de dónde viene y a dónde va Sin embargo podemos aprender a familiarizarnos de manera general con los movimientos y las acciones del Espíritu Santo Como con el viento y sus patrones de acción Él actúa donde quiere, nadie puede controlarlo Pero podemos saber dónde está activo y trabajando Al igual que el viento es invisible pero puede ser muy poderoso Dios y su actividad por medio del Espíritu Santo son más grandes de lo que podríamos llegar a comprender Podemos sin embargo lidiar con los misterios divinos si estudiamos con una actitud de humildad Así entonces apreciaremos la grandeza de Dios y Él al saber nuestras limitaciones como criaturas Aceptará nuestra necesidad de revelación divina Elena de White lo explicó muy bien Los misterios de la Biblia lejos de ser un argumento contra ella Se encuentran entre las más fuertes pruebas de su inspiración divina Si su descripción de Dios consistiera sólo en lo que nosotros pudiéramos comprender Si su grandeza y su majestad pudieran ser abarcadas por mentes finitas La Biblia no llevaría, como lo está haciendo ahora, evidencias inconfundibles de la divinidad Muchas son las fuerzas que conocemos, como por ejemplo el electromagnetismo Son invisibles y pueden impactar nuestras vidas Esto nos enseña acerca de la realidad de influencias invisibles Pero poderosas en el mundo científico y espiritual La primera obra importante de Dios sobre el planeta fue su creación De acuerdo a Génesis capítulo 1 y Colosenses capítulo 1 Y muestran a Jesucristo como el creador del cielo y de la tierra y de todo lo creado Génesis capítulo 1 versículo 2 menciona la presencia del Espíritu de Dios en la creación Textos de apoyo son Job 26, Salmos 104 y Salmos 33 Y muestran su participación activa La Biblia claramente menciona a Dios el Padre y su Hijo divino, Jesucristo Como activos en la creación del mundo, pero Espíritu Santo estuvo presente también No aparece como el actor principal en el relato de la creación Sino más bien actúa de una manera sutil, pero muy importante Por medio de su movimiento se presenta en el génesis de la creación de vida sobre esta tierra La palabra hebrea utilizada para se movía sobre, mera jepe, la faz de la tierra Es la misma palabra utilizada en Deuteronomio 32.11 Donde Dios es comparado con un águila que revolotea con cuidado protector sobre su nido de polluelos El Espíritu Santo está íntimamente involucrado y cuida de los recién creados seres vivos Como un águila cuida de sus polluelos Pero también está activo en el proceso de nuestra recreación Donde nos da un nuevo corazón y una mente nueva Y estas dos actividades están muy relacionadas Y su trabajo es especialmente marcado durante cada sábado de la semana Cuando pareciera que al recordarlo regresamos al momento de una nueva creación Un reposo, una recreación Un privilegio que muchos se niegan por no aceptar la eficacia del sábado maravilloso en sus vidas Leemos en Éxodo 25.8 Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos Después del acto de creación El plan de salvación de Dios es de importancia primordial en la Biblia En un mundo caído ¿De qué serviría la creación sin un plan de redención? Como pecadores necesitamos no solamente un creador Sino también un redentor ¿Cuán agradecidos deberíamos estar de que tenemos ese redentor en Jesucristo? Sin él no tendríamos esperanza en un mundo que por sí mismo no ofrece ninguna En el Antiguo Testamento fue el santuario y su servicio el que ilustró el perdón de Dios hacia el pecador Y prefiguró la obra de Jesús nuestro Redentor Fue allí que el plan de salvación fue revelado a los antiguos israelitas Mientras que gran parte del servicio del santuario señalaba a Jesús y a su muerte por el perdón de los pecados El Espíritu Santo estuvo activamente involucrado al capacitar a personas específicas Para construir el santuario según el modelo que Dios había revelado a Moisés El santuario es el lugar central donde se lleva a cabo la reconciliación entre Dios y los seres humanos Y donde un Dios Santo venía al encuentro del pecador Fue además el modelo de Dios para ilustrar su plan de salvación Dios habría de morar en medio de su pueblo de una manera especial Y lo haría en el santuario Los capacitó para llevar a cabo con destreza artística y con hermosura lo que Dios les pidió Sin esa ayuda del Espíritu Israel no hubiera podido llevar a cabo esta obra de arte Utilizó habilidades y talentos que dio a seres humanos para hacer su obra Y así como ayer lo sigue haciendo hoy Y espera que lo desarrollemos en el servicio a él A fin de hacer avanzar el reino de Dios Y para darle la gloria que merece de parte nuestra Piensa en eso por favor El Espíritu Santo siempre estuvo activo durante los tiempos del Antiguo Testamento Pero su tarea aumentó en la era del Nuevo Testamento Con la venida de Jesús, el Mesías prometido El ministerio del Espíritu Santo se vio intensificado Y él provee sus dones a todos los creyentes Su actividad se manifestó de muchas maneras diferentes Pero su obra más importante es glorificar a Jesucristo En los capítulos 15 y 16 del Evangelio de Juan Jesús nos dice que el Espíritu Santo habla no de sí mismo Sino de Jesús Su tarea consiste en elevar la obra redentora de Jesús El Espíritu se mantiene otra vez tras bambalinas Y apunta el reflector de lleno a Jesús Se ha dicho acertadamente que el mensaje del Espíritu para nosotros Nunca es mírame a mí, escúchame a mí, ven a mí, conóceme a mí Sino siempre es míralo a Él y ve su gloria Escúchalo a Él y escucha su palabra Ve a Él y tendrás vida Conócelo a Él y prueba su don de gozo y paz El Espíritu, podríamos decir, es el promotor del casamiento humano celestial Cuyo papel es unirnos individualmente y como iglesia con Cristo Y asegurarse de que permanezcamos juntos Lo siguiente es muy importante Cualquier énfasis sobre la obra del Espíritu Santo Que resta importancia a la persona y obra de Jesucristo No proviene del Espíritu Santo Por importante que sea el papel del Espíritu Santo para nuestra vida espiritual Nunca debiera ocupar el lugar que le pertenece solamente a Jesucristo En nuestro pensamiento y para nuestra salvación Doquiera Jesús es exaltado El Espíritu Santo está presente y trabajando Es por eso que somos llamados cristianos Es decir, seguidores de Cristo En vez de neumianos Es decir, seguidores del Espíritu Es tan importante para nosotros exaltar al Cristo resucitado Después de todo lo que ha hecho por nosotros Crearnos y rescatarnos Le debemos todo a Él Y debemos mostrarle nuestra gratitud Con los dones y talentos que cada uno tiene Esa es la verdadera felicidad Comenzando la lectura en Evangelio de Lucas capítulos 1 y 3 Vemos que el Espíritu Santo siempre tras escena Pero poderosamente trabajando Efectuó el ministerio de la encarnación de Jesús También ungió a Jesús en su bautismo para su misión Este ungimiento de Jesús lo capacitó de poder Para cumplir su misión mesiánica Y lo calificó para otorgar el Espíritu Santo a sus discípulos Este mismo Espíritu guió Dio poder y sustentó a Jesús en sus tentaciones E hizo posible la resurrección Después de su sacrificio por nosotros Por lo que Cristo es poderoso para socorrer a los que son tentados De acuerdo a Hebreos 2.18 El Espíritu Santo glorifica a Jesús por lo menos de las siguientes maneras Número 1. Al enseñar acerca de Él en las Santas Escrituras De una manera fidedigna y confiable Nada de lo que sea necesario que sepamos acerca de Cristo Y su salvación está faltando o es engañoso Está todo allí en la palabra de Dios Si tan solo la leemos con fe y su misión Número 2. Atraer a hombres y mujeres A una relación salvífica con Jesucristo El Espíritu Santo obra suavemente en los corazones Y las mentes de las personas Les da entendimiento para que puedan comprender las cosas espirituales Y para que estén dispuestos a poner su confianza en Jesucristo Y aceptarlo como su líder y redentor Número 3. Al reproducir el carácter de Cristo en nosotros Así genera virtudes semejantes a las de Cristo en nuestras vidas Por medio de la sangre de Jesús Recibimos la victoria sobre el pecado Y el Espíritu Santo nos capacita para caminar con fidelidad A los mandamientos de Dios Número 4. Al capacitarnos para vivir una vida semejante a Cristo Altruista y de servicio amante hacia los demás Él llama a hombres y mujeres a ramas específicas de la obra para Dios Y nos capacita para alcanzar a otros con el Espíritu agradable de Cristo Nosotros al obedecer a Dios y su voluntad Y al permitir que el Espíritu Santo reproduzca el carácter de Cristo en nuestras vidas Traerá la gloria que el amoroso Padre Celestial merece No cabe duda, la obra del Espíritu Santo es crucial para nuestro caminar con el Señor Jesús Puede ser que no lo veamos trabajar Pero podemos sentirlo y ver los efectos de su obra en nuestras vidas y en las vidas de otros Si tu vida ha sido cambiada por fe en Jesús Por seguro ha sido cambiada por medio de la obra del Espíritu Santo en ella Aunque el viento mismo es invisible Produce efectos que se ven y se sienten Así también la obra del Espíritu en el alma Se revelará en toda acción de quien haya sentido su poder salvador Cuando el Espíritu de Dios se posesiona del corazón Transforma la vida Los pensamientos pecaminosos son puestos a un lado Las malas acciones son abandonadas El amor, la humildad y la paz Reemplazan la ira, la envidia y las contenciones La alegría reemplaza la tristeza Y el rostro refleja la luz del cielo Estas son promesas maravillosas Y un número incontable de vidas Han demostrado cuán reales son Pero la obra del Espíritu Santo no es instantánea No nos convertimos automáticamente en la clase de personas que deberíamos ser Una vida de fe y rendición a su voluntad revelada en la Biblia Una sumisión al Señor es además una vida de lucha De entrega y de arrepentimiento cuando fallamos El Espíritu Santo es el agente divino que trabaja en nuestras vidas Para hacernos nuevas criaturas en Cristo Esto, sin embargo, es una tarea de toda la vida Aunque nuestras faltas y debilidades deberían motivarnos a una entrega mayor a nuestro Señor No debemos permitir que el diablo y sus agentes humanos Las usen para desanimarnos en nuestra vida cristiana El Espíritu siempre está ansioso de ayudarnos Cuando somos entrampados y burlados por nuestros pecados Debemos siempre recordar la muerte de Jesús por los pecadores Es precisamente debido a lo que somos, pecadores, con necesidad de gracia Que Jesús murió por nosotros y nos da esa gracia Por eso hoy es un nuevo día para aprender de la humildad del Espíritu de Dios De poner a Jesucristo como el centro de atención y no a nosotros mismos Una labor difícil por la tendencia de nuestra naturaleza caída Únicamente lo lograremos exaltando a Jesucristo y sus méritos de sacrificio por nosotros Cada día ven a Él y renueva tu pacto de fidelidad por toda la vida Si ya lo has hecho y si no, hoy es el día más que perfecto Créeme, si lo haces, conocerás como yo lo he experimentado La verdadera felicidad de servirle Este es para ti mi mejor deseo en Jesús y su Santo Espíritu Amén Les invitamos a escuchar el siguiente canto Jesús será mi buen pastor Nada me podrá faltar por valles llenos de verdor El seguro me ha de llevar las aguas frescas que beberé Su rico y limpio manantial calmarán la sed y la paz que me dará por siempre Jesús será mi mejor deseo en Jesús y la paz que me dará por siempre Jesús será el buen pastor que a todos nos llevará El feliz celestio acá su justo amor nos cubrirá Jesús será mi buen pastor Jesús será mi buen pastor Nada yo he de temer porque Él conmigo siempre irá Jesús será mi buen pastor Cuando cruce por la oscuridad Cuando cruce por la oscuridad Jesús será mi mejor deseo en Jesús y la paz que me dará por siempre Jesús será mi buen pastor que a todos nos llevará Jesús será mi buen pastor que a todos nos llevará Jesús será mi buen pastor que a todos nos llevará Llevará el feliz celeste hogar, su justo amor nos cubrirá. Llevará el feliz celeste hogar. Llevará el feliz celeste hogar. Llevará el feliz celeste hogar.